como regalo y no estaban dando a Dios la oración que él se merecía escaseaba un nombre de Dios porque hasta el sacerdote no sabía identificar a una persona que estaba pidiendo a Dios de corazón y creía que estaba borrado hacía falta misión hacía falta personas responsables que beben por el favor, por el orden de la casa de Dios y esta mujer va adelante de la presencia del Señor y le dice, mira Señor yo no tengo hijos y mi vida me irrita porque yo no tengo hijos y como yo no tengo hijos yo vengo aquí a pedirte un hijo porque yo sé que tú tienes el poder para sufrir mi necesidad pero yo no solo sé que tú tienes el poder para sufrirme a mí sino que yo entiendo y estoy dispuesta a que con la bendición que tú me des yo voy a sufrir tus necesidades porque ella le dice si tú me tienes un hijo varón yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida y no pasará abajo de su cabeza lo voy a dedicar a ti, gloria a Dios ahí me imagino que el Señor de la iglesia no se le prendió lo que me dice pero tú me estás pidiendo lo que yo necesito tú me estás ofreciendo lo que yo necesito gloria a Dios yo necesito un hombre de Dios yo te voy a dar lo que tú necesitas porque tú me estás ofreciendo lo que yo necesito ese es el secreto de la oración porque por eso Jesucristo dice en la palabra dice ustedes oran y no reciben porque oran mal porque ustedes oran para su propia conveniencia nos arrodillamos y decimos Señor yo le necesito un carro porque ya desde cansado va a dar tu pasaje el sueldo se me ve el pasaje no es de cansado de esto Señor yo necesito una novia porque ya todos mis amigos tienen novia y yo estoy soltero papá con la telemina y oramos porque nosotros necesitamos pero no nos preocupamos en preguntar Señor que tú necesitas de Dios entonces es el error que cometemos al orar que no dejamos que Dios se empreste con nosotros nosotros les pedimos les hablamos les pedimos les exigimos les pedimos les pedimos les pedimos y no les preguntamos Señor ahora que tú tienes para mí que tú necesitas de mí háblame tú gloria a Dios en el momento que entendamos esto veremos mis hermanos como en el oración van a ser más eficaz y este mensaje es para usted este mensaje es para mí para usted para preguntarse porque es algo que nosotros hoy necesitamos que es la oración enfocarnos en el verdadero significado de nosotros orar la oración es solamente para yo pedir lo que necesito es para yo pedir fortaleza no es para yo pedir cosas materiales es para yo pedir bienestar espiritual no es solamente para yo pedir por mí es también para pedir interceder por mi hermano por eso pedimos un vehículo y Dios no nos da porque el vehículo lo queremos nada más para nosotros ahogando el pasaje de trabajo pero nunca pensamos yo me estaba a decirle que yo me comentaría más rápido si usted ya se va a la raya afuera y mirando de esos cielos que se van bien y diría guaso yo tengo un carro y tengo una bola mi hermano el carro ya es muy hielo ¿usted está entendiendo? porque es que pedimos solamente para nosotros y Dios no puede consentir un deseo egoísta en su cuerpo porque entonces lo estaban criando Dios como padre quiere que usted tenga una crianza la crianza adecuada que usted no solamente piense en usted sino que también piense en su hermano que si a usted le dio lo bendice como un pan no se lo pongo un tesoro el hijo es un ejemplo del pan que tenía en la mano lo partió y le daba a sus discípulos porque estamos llamados a suplir necesidades porque somos un cuerpo la boca o la cabeza cuando tiene un dolor la mano los pies llevan al cuerpo a la farmacia la mano saca el dinero del bolsillo la boca le pide al farmacéutico lo que usted necesita y el farmacéutico se lo da o sea que la mano los pies y la boca trabajaron unidos para sufrir la necesidad que tenía la cabeza nosotros como cuerpo tenemos que orar para que nuestro hermano también no solamente para ponerte bien reprende ese espíritu de egoísmo usted no está solo en esta iglesia usted no está solo en el mundo el bienestar de su hermano es el bienestar suyo y el bienestar suyo debe ser el bienestar de su hermano esa es la opción que le está abogando en su pueblo